Bueno, 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 bienvenidos todos al capítulo número 7 de Pokémon Realidea Harlock. Vamos a continuar. Que nos habíamos quedado por aquí, en este bosquecito que habíamos peleado contra Alba, que tenía un Baraviari al nivel 60. Pero no lo obedecía y no nos atocó. Menos mal que no nos atocó, porque si no estaríamos bastante jodidos. Porque fijaos el nivel que tenemos. Nivel 17 el máximo de nuestros Pokémon. Ojo, hay un objeto aquí arriba. ¿Se puede cortar esto? Sí, se puede cortar. Ataca a un Pokémon. Primer Pokémon de ruta. Un Cutiefly. Pues no está mal. Un poco de tipo hada, bicho. No suele ser muy común, ni los hadas ni los bichos. Un Cutiefly puede estar bastante bien. Voy a tirarle a Asquaz. A ver. Asquaz, a ver cuánto le quitamos. 34 peces. Madre mía de mi vida, casi le mato de un golpe. Vamos a tirar Pokéball. Venga. Uno, dos, tres. Perfecto. Capturadito. Vale. Pues vamos a buscar un botecito para este Cutiefly. Que se va a llamar... Mu. Se va a llamar Mu. Mu de Aries. Eh, no. No quiero que se una el equipo de momento. Y el objetito es... Super Potty. Me gusta. A ver, por aquí arriba que hay. No hay nada. Y no se puede pasar. Hay un objeto aquí arriba. El cual no podemos coger. Ojo que hay un entrenador aquí. Bemetis, además, por el pelito. Lo reconozco, eh. Eh, vamos con Will. No. Vamos a ir con Koga a intimidar a lo que entre. Además, Will está un pelín tocado. Oye, fuera de aquí. Estamos haciendo cosas importantes. Vale, tranquilo, crack. Tranquilo o tranquila. No sabemos. Tranquila. Recluta Metis. Tiene dos Pokémon. Un Buniri. Buniri, cuidado, que es un Pokémon muy rápido. Vamos. Lo Puni es un Pokémon muy rápido. Así que imagino que en Buniri también. Le podemos hacer moflete estático. Ataque rápido. Vale, pues no sabemos si es más rápido o no. Porque ataque rápido tiene prioridad. Y no lo sabemos. Pero vamos. Como sea, ya no es más rápido. Porque le paralizamos como moflete estático. Y ahora vamos a tirar Chispa. Ataque rápido. 9 PS. Vale, ahí. Chispa. 24. Otro Chispa. Vale. Ahí está. Y le matamos. A ver cuál es el siguiente Pokémon. Ramon. Riolu. Riolu. Pues vamos a cambiar. Vamos a sacar a Will. Que tenemos confusión. Muy eficaz contra Riolu. Confusión. ¿A ver cuánto le quitamos? 32 PS. Caso le matamos de un golpe. Palmeo. 14 PS. Ah, pensaba que Palmeo quitaba dos o tres veces. Que hacía dos o tres golpes. Me ha acojonado. Confusión. Ya está. Fuera, fuera. Qué susto. Fuera de aquí. ¿Y qué quiere aprender? Puño Cometa. ¿Qué hacía Puño Cometa? Pega de dos a cinco veces seguidas. Es como un golpe de furia, ¿no? Pero un poquito mejor porque tiene más precisión. Vale. Ya estaría. A ver, aquí. Cortamos. Ha caído una valla del bambú. Valla Zonlan. Ok. Aquí también se puede cortar. A ver, algún objeto. A ver. Vale, me da más vallas. A ver, algún objeto. Sí, piedra hoja. Uno está mal. No, más entrenadores. Y tengo estos dos jodidos. Voy a empezar con Zafiro. Que siempre podemos meter el sorpresa. Bueno, no. Vamos a entrar con Koga. Para intimidar. Para intimidar a lo que vaya por ahí. Oye, te conozco. Estabas en la central eléctrica. Pues sí, efectivamente. Y os di una paliza. A ver. Recluta Metis. ¿Qué Pokémon tienes? ¿Y cuántos? Vale, también tiene dos. Un Zubat. Vale. Un Chispa tiene que reventarle. No sé si le matará de un golpe. Pero ahora la mucha pupa. 39 veces. Sí, le he matado de un golpe. Bien, 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 bien. Vale, siguiente Pokémon. Chingling. Cuidado Chingling, eh. Que ya me la lió el capítulo anterior que mató a Whopper. A ver, Chingling. Voy a seguir. Chispa. Somos más rápidos. A ver, más de mitad de vida. 23 PS sin mitad de vida. Vale, vale. Va a hacer repetición de mierda. Ya está. No pasa nada. Ya está, ya está, ya está. Está hecho. Está hecho. Otro Chispa. Y Chingling se va a la mierda. Venga, 21 PS y fuera. Sin problema. La línea evolutiva de Shings Luxe Ride, como siempre, son los mejores. Otra valla. Otra valla. Vale. A ver, más entrenadores. Uy, qué feo. Me parece esto. Esto me parece... Combate. Aquí hay combates. Ah, no. A ver. Superball. Bah, esto lo puedo comprar, hombre. Vale, otro combate de estos. Estamos jodidillos. Eh... Voy a utilizar... A ver si tengo algunas vallas. Valla aranja, vale. Vamos a dársela. Vamos a darle otra. Vale. Y tenemos la valla Cidra que cura. Eh... Creo que era un tercio. A ver cuánta vida tiene. Eh... ¿Dónde podemos ver la vida? Aquí. 33 de 53. 53. Vale. Entonces le vamos a dar la valla Cidra. La vamos a usar con Will. Ahí está. Y vamos a ir con Koga. Vamos a ir con Koga, sí. Vamos para allá. No puedo dejar... Eh... Dejarte dar ni un paso más. Teresa no me lo perdonaría. Ok. A ver cómo me saca. Tiene dos Pokémon. Gubat. Vale. Pues con Koga vamos bien de momento. Porque con un Chispa tenemos que hacerle bastante, bastante Pupa. A ver. 47 PS le matamos. Sí, le matamos de un golpe. Es que el Oxxo estará... Roto. Suadlun. Cocos Will. El fuego es por 4. Te reviento. O sea, voy a tirarle Asquas. Le reviento en un Asquas. 44 PS. Se ha quedado un PS. Se ha quedado un PS. Vale, ya está. Otro Asquas. Y fuera. Vale, no hay problema. Literalmente se había quedado un PS. Vale. Continuamos. Cortamos esto. Ataca un Pokémon. Gulpin. No quiero Gulpin. Fuera. A ver. Tendríamos... Pero por aquí no se puede pasar. O sí se puede pasar por ahí entre medias. No estoy seguro. Tengo miedo. Vale. Vamos a cortar por aquí. A ver si se puede pasar por ahí entre medias. Que creo que no. Ataca un Pokémon. Vale. Pues... Último Pokémon de ruta. Gulpin. Nada. Me coma Gulpin. Es que ni lo quiero. Es que ni lo quiero. Bueno, voy a capturarle por... Yo qué sé. Vamos a tirar el mofete estático. Hostia, espérate. Como me empiezan a envenenar a los Pokémon. Estoy jodido. Bostezo. Bueno, o dormir. Voy a tirarle un chispa. A ver. 26 PS. Vale. Destructor. Se duerme Luxio. No pasa nada. Bolsa. Eh... Pokémon. Vale. A ver. Captúrate Gulpin. Que no quiero problemas. Venga. Uno. Dos. Tres. Bien. Vale. Se captura el Gulpin. Que se va a llamar este Gulpin. A ver. Se va a llamar... Se va a llamar Kiki. De Aries también. Esta. Y no quiero meterle en el equipo. Ok. Vale. A ver si se puede pasar por aquí. Sí se puede. Hay un objeto. Cuarto tal. Está bastante bien. Vale. Eh... Pues como me da miedo eso de ahí. Por si combatimos. Voy a ir a curar un momentito. Voy a hacer un cortecito aquí. Curo. Y ahora vuelvo. Vale. Pues ya estoy por aquí. Eh... Del camino de vuelta hacia aquí. Rompiendo todos los bambos que hay por aquí. He visto otros Pokémon que salen en la ruta. Que era un Bosley. Que es una puta mierda. Pero bueno. Otros Pokémon que no estaban nada mal. Bulpix y Drifloon. Estaba bastante bien. De hecho el puto Drifloon me ha pegado una torta al Koga. Por eso está un poquito... Con la vida... Eh... Cuidado. Un Celestila. Oye tú, deja de ignorarme. Eres realmente incansable, eh. Qué fastidio. Lárgate. Ya te he dicho que nosotros no tenemos nada que ver contigo. Si no lo haces... Espero que estés preparada para tenerte las consecuencias. Ah, Jane. Estás aquí. ¿Jane? Oh, tú debes de ser... Aquella entrenadora del Bosque Lucerna que arruinó nuestros planes en la central eléctrica. Qué interesante. Pensaba que te había advertido no volver a cruzarte en nuestro camino. Pero viendo que has recibido un sistema por parte de Simon, supongo que eso era mucho pedir. Está bien. Os presentaré... Os prestaré algo de mi atención. Por fin. Por vuestra culpa, Braviary sufrió muchísimo. Vuestros aparatejos son un fraude. No estuve bien para estrechar lazos entre Pokémon y entrenadores. Más bien al contrario. Disculpa. ¿Qué sabes tú del sistema? Jefa. Creo que esta chica es Alba. La hija de Liliana. Recibimos órdenes de entregarle una copia del sistema actual como experimento. ¿Qué? No hay necesidad de experimentación. Alguna. ¿Quién fue el idiota que dio semejante orden? ¿Mi hermano Jeremia? No. Fue... Fueron órdenes directas de la misma excampeona, Liliana. De... De... De mi madre. Y Jeremia también está involucrado. Pero, ¿quiénes sois vosotros? Tch. Eso explica muchas cosas. Podría decirse que es gracias a Liliana que la entidad de Metiscorp existe. Aprobó. Y financió nuestras investigaciones. Aunque ella no debería tener ningún poder sobre ellas. Probablemente el estúpido de Jeremia se dejó convencer para hacer esto. Puedo creérmelo... De mi madre. Que siempre ha estado obsesionada con las batallas. ¿Pero él? Me niego a creer que Jeremia haya accedido a participar en la creación de un sistema. Sí. Él no es ese tipo de persona. No sé de qué le conoces. Pero créeme cuando te digo que le tienes demasiada estima. Mi hermano solo tiene Chatot en la cabeza. Chatot. Para crear un mundo mejor para los humanos y Pokémon. Esto es necesario. Y haré todo lo posible para que alcance a toda la región de Esoteria. No. Qué bien le hace el sistema a los Pokémon. Solo de pensar que lo mal que lo estuvo pasando Braviary. Eso está un poquito mal redactado. Pero bueno. Si tan solo me hubiese puesto en su lugar. Solo por un momento. Fui una necia en pensar que el sistema podría ayudarme a formar un vínculo con él. Así porque sí. Y no pienso dejar que otras personas hagan lo mismo con sus Pokémon. Je. Parece que estamos destinados a enfrentarnos pues. ¿Pero estáis a la altura? Reclutas. Encargaos de ellos. Mientras tanto. Utilizaré el sistema para hacer emerger a Celestila. No los dejéis interferir. A la orden. A por ellos Jane. O sea que en un futuro. La tía esta. La Teresa. Va a tener un Celestila en el equipo. Supongo yo. Vale. Dos Pokémon. Un Budeu. Vale. Un Pokémon bastante mierda la verdad. Espero que no me empiece a tirar cosas de tipo veneno. Porque me jodiría bastante. Eh no. Bolsa no. Pokémon. Vamos a sacar a Whirl. Me voy a agotar. Me quita poquito. Cinco pesos. Vale. Vamos a tirar Asquas. Quitamos veinticuatro pesos. Vale. Más de mitad de vida. Eso me gusta. Abatidoras. ¿Qué es lo que hacía Abatidoras? Ah que me ha cambiado la habilidad a Insomnio. Vale. Otro Asquas. Y le matamos. Bien. Y el siguiente Pokémon es... Munchlax. Vale. Pues sacamos a Iki. Que tiene ataques de tipo lucha. A ver. Este tiene quince de potencia. O sea mínimo treinta. Y este tiene cincuenta. Y puede ser crítico. Golpe karate. A ver cuando le quitamos... Cuarenta y dos pesos. Es crítico eso. No es crítico. Cuarenta y dos pesos. Guau. Pues lo hemos reventado entonces. Me paraliza. Me hizo defensa. Hostia. No le matamos ahora, eh. No le matamos ahora de golpe karate. No me lo puedo creer que se ha quedado un PS, tío. ¿Qué precisión tiene esto? Cien. Puño cometa. Echenta y cinco. Y golpe karate. Cien también. Nada. Pues golpe karate. Y ya está. Tengo un tazo. No te quedes paralizado, Iki. Por favor. Vale. No te se queda paralizado. Perfecto. Ahí está. Dos pesos. Bien. Fácil y sencillo. Lo sentimos, jefa. Menudos inútiles. Ah, el Pokémon de ahí atrás está... Ojo. Dios, es gigantesco. Increíble. Es mucho más grande de lo que parecía cuando estaba enterrado. ¿Qué pretendéis hacer con él? Nada bueno, seguro. Nada que sea de vuestro interés. Tomad mi consejo y rendíos de una vez. Un paso más y tendréis que enfrentaros a mí. Puede que mis reclutas hayan fracasado, pero hasta yo puedo ver que vuestros Pokémon están al límite. No podéis ganarme. Y menos aún con Pokémon incapaces de confiar en su entrenador. Ha. No. Jane, déjame tus Pokémon. Los curaré con la última medicina que me queda. Sí. Puede que no sea digna de mis Pokémon. Puede que no haya sido capaz de ganarme su confianza. Aún. Pero estoy segura de que Jane puede hacerlo. Su sistema funciona gracias a los fuertes vínculos que ha formado con sus Pokémon. Ah, qué remedio. Parece que realmente no tengo otra opción. Tendré que entretenerte. En las armonías del combate. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Tres Pokémon. Braixen. Mofflete estático. Me hace látigo. Me baja la defensa. En principio me debe dar un poco igual. Braixen se supone que es especial. Crítico. Paralizado. Y ahora empezamos a... No. Voy a tirar un carga. Que me subo la defensa especial. Y encima mi siguiente ataque es más poderoso. 11 PS. Vale. Ahora. Chispa. A ver. Vamos. 36 PS. Se ha quedado un PS, tío. Se ha quedado un jodido PS. Vale. Me da igual que se suba el ataque. Me da lo mismo. Chispa. Fuera. Venga. Fuera de aquí. Braixen. Un PS literalmente. Qué vergüenza. Mordisco. Koga. ¿Quién es Koga? Ah, Koga existe. Cuidado, eh. Malicioso fuera. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Vale. Siguiente Pokémon. Y una que voy a aprender dulce aroma. No. Duosion. Duosion. Pues continuamos. Que es de tipo psíquico. Y acaba de aprender Mordisco. Vaya tela. Parece que es hecho a posta. Mordisco. Le quitamos 32 PS. Vale. Poder oculto. Cuidado. Vale. Es neutro, eh. No sabemos de qué es. ¿Cómo? Vaya Cidra. Qué hijo de perra. Mordisco. No le matamos. A ver si le podemos hacer retroceder. Si le matamos, crítico. Ahí está Luxio. Qué bueno eres, tío. Finion. Tipo agua. ¿Es el momento de Yuna? Venga, Yuna. Es tu momento. Me has acorralado. Pero esto no acaba aquí. Todavía queda un Dakapo. Vale. Hoja afilada. Danza lluvia. Cuidado. Hoja afilada. A ver cuánto le quitamos. 18 PS. No está nada mal. Tornado. Hostias. Cuidado. 18 PS. Vale. Puedo aguantar otro, eh. 18 PS. Puedo aguantar otro Tornado, eh. Tornado. No me hagas crítico. Por Dios. 18 PS. Vale. Hoja afilada. Y ganamos el combate. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien, Yuna. Bofeto en Lodo. ¿Quién? Ryujo. Pero Bofeto en Lodo es especial. No lo quiero. Madre mía. Hemos ganado a Teresa. Estaba acojonado, eh. Toda pieza llega a su final. Y la melodía del combate ya ha terminado. Y se vuelve a enterrar. El Celestila ha vuelto a enterrarse. Al perder el combate surgieron anomalías en el sistema. Lo que significa... Simon. Oye, ¿a dónde te crees que vas? Si no podemos obtener la energía de Celestila, hemos perdido nuestro propósito de estar aquí. Andando a reclutas. Tendremos... Tendremos que recurrir a un plan B. Espere, jefa. Estoy segura de que si reiniciamos el funcionamiento de nuestros sistemas, podemos volverlo a intentar. No entendéis nada, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer. Han ganado esta vez. Jane y Alba. No me olvidaré de vosotras. Se han ido. Parece que hemos podido pararle los pies en lo que quiera que estuviesen haciendo. Pero... No dejaré que se salgan con la suya. Iré a hablar con mi madre y con Jeremia a Ciudad Cuarza. Mi madre es más cabezota. Pero estoy segura de que Jeremia lo entenderá si se lo decimos. No nos queda otra. Ah, y casi lo olvidaba. Muchas gracias por tu ayuda, Jane. Ya que también vas tras Metiscorp, estoy segura de que nos volveremos a encontrar. Dale recuerdos a Elliot, si lo ves. Ok. A ver, Celestina. Ah, no podemos bajar. Vale, pues nada. A ver, vamos a cortar esto. Vale, nos dan una vallita. Vaya cacic. Ah, que no podemos cogerlo de aquí arriba. Revivir. No nos sirve de nada. ¿Y cómo podemos llegar a ese objeto? Ah, por aquí hay un bambú, coño. Ataco a un Pokémon. Un Bonus Glee. Vale, vamos a ver directamente. Oímos. Y este objeto es... Yerbalazo. No está mal. A ver, por aquí no se puede pasar. Ojo. Que esto sí que lo podemos cortar. Otro Pokémon. Pancham ya lo tenemos. Bueno, si da lo mismo. Ya no podemos capturar. Caramelo raro. Bueno, no está mal. Y esto. Aquí hay otro objeto a la izquierda. Bastantes objetos en este sitio, eh. Otro Bonsleaf. Todo el rato sale el Bonsleaf. Vamos a huir. Vamos a pillar el objetito. Carburante. Bueno, pues no está nada mal el carburante, eh. Ah, no, coño. Pensaba que era el puto carbón. Y es carburante de mierda. Que por cierto, yo quiero ver... No, no podemos ir por aquí. Y entonces, ¿ahora por dónde es? Ahora, ¿por dónde es, tío? ¿Tenemos que volver por aquí? ¿O cómo va esto? A lo mejor tenemos que ir por arriba. No, por arriba está el templo este. O el castillo, lo que sea. No sé. Eh, voy a curar. A lo mejor es por abajo. Tengo que podría mirar el mapa este. Eh... ¿Dónde cojones estamos nosotros? Ruta 18. Ruta 13. Ruta 2. Ruta 3. Ruta 3. Ciudad Cornalina. Ciudad Jade. Ciudad Rodocross. Pero qué cojones. Perilo. Jaspe. Pero si es Cuarza el siguiente... Hasta aquí tenemos que ir, loco. Ciudad Cornalina. Si es que es donde estamos, ¿no? A ver, nosotros tenemos mapa. Sí, aquí está. Pero no nos dice dónde estamos. Pues vaya mierda. Esperamos, se supone que estamos en Ciudad Cornalina ahora mismo. ¿No? ¿O estoy equivocado? Es que no lo dice, tío. Es increíble. A ver. Voy a ir un momentito aquí. Nada, no lo dice en ningún momento. Es increíble, de verdad. ¡No! Hijo de puta el niño. Dice, vamos, Pokémon. Vale, pues me pilló un niño de dos años y medio. Un Clef. Vale, vamos a vencerle rapidito. A ver, Chispa. Vale, rapidito. Cuidado que está el 15, ¿sabes? 44 PS, le mató a un golpe. Un Cubone. Hay que cambiar. Y una. Ojo afilada. A ver, cuando le quitamos más de mitad de vida... 16 PS, no. Hueso palo me quita poco. 9 PS, bueno, poco. Cuidado, eh. ¿Lo ha fallado? ¿Lo ha fallado el ojo afilada? ¿Ha fallado el ojo afilada? No me jodas, tío. Acaba de fallarme el ojo afilada. Y acaba de fallar el hueso palo. Vaya tela. Vaya dos Pokémon bobos. A ver, por aquí. Ah, no, pero por aquí hemos venido en algún momento. Por aquí hemos venido, tío. Sí, por aquí hemos venido ya. ¿Y cómo me saltaba este niño yo entonces? ¿Tampoco hemos venido por aquí? No entiendo nada. No hemos combatido contra esta gente. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? A ver, chispa. 35 PS. Casi le he matado un golpe. Vamos frente estático. Fuera. Vale. Siguiente Pokémon. Pikachu. Pikachu. Vamos a sacar a Zafiro. Me ha dado contra Pikachu. A ver si por primera vez en la vida gana Mea. Sorpresa. 14 PS. Me hemos quitado bastante. Eh... Golpes furia. Somos más rápidos, eh. Ya. Uno. Dos. Me queda paralizado. No me lo puedo creer. Tres. Cuatro. Y le matamos. Pues ya estaría. Y aprender chirrido. No, no, no. No quiero chirrido. Vale. ¿Y por aquí qué hay? Es que todo esto ya lo hemos mirado, ¿verdad? Hostia. Espérate. Por aquí hemos ido. Contra esta no nos enfrentamos. Vamos a ir por aquí. A ver qué. Me deja pasar. Ultra Ball. Ah, o sea, si paso por delante no quiere combatir, pero si le hablo sí. Eh, espérate. Esta es una de fantasmaníaca. Una de las hermanas o algo así creo que era. De un personaje que vimos en la escuela Pokémon creo o algo así. No sé. Me has encontrado. Soy una de las fantasmaníacas. Jejeje. Vale, tiene dos Pokémon. Oricorio. Vale, tenemos que hacer Pupa. Con Chispa. Bueno, con Mordisco también, pero Chispa mejor que tiene el Stab. El afilado me quita, bueno, poco. 12 PS. Cuidado. 42 PS. Vale. Otro Chispa más y se va a la verga. Venga, fuera de aquí. Y siguiente Pokémon, que es Punkaboo. Pues sacamos a Will. Vamos a tirar Ascuas. 36 PS. Cara susto. Ya empezamos con bajar la velocidad. Da igual. Abatidoras. Me da lo mismo. Ascuas y estás muerto. Vale. Ojo. Que Bonsuit está evolucionando a Stini. Guay. Ahí está. Stini. ¿Y qué nos dice ahora? He perdido. No se lo digas a mi hermano de Pueblo Berilo. Vale. Vale, pues, espérate. ¿Podemos subir por aquí? No, por aquí ya subimos. Quiero recordar. Vale, a ver. Obviamente es por este lado, pero no sé dónde está el sitio por el que tenemos que ir. ¿Por aquí abajo? Ah, no, coño. Claro. Es que tenemos que ir al gimnasio. No. Vamos, vamos. Quiero mi medalla ahora. Está bien, está bien. Pero deja de meterme prisas de una vez. Además, parece que ha llegado un aspirante antes que tú. Tendrás que esperar a que nuestro combate acabe. ¿Ein? ¿Cómo dices? Jane, ¿cómo has llegado antes que yo? Ah, no es justo. Yo quería ir primero. Oh, ya sé. Te reto un combate aquí y ahora. Si te venzo, tendrás que irte corriendo al centro de Pokémon. Y lucharé contra el líder antes que tú. Prepárate. Vale, pues este capítulo se va a alargar un poquito. Espero que me hayan curado los Pokémon porque si no estoy bastante jodido. No me han curado los Pokémon. Chispa. Mordisco. No me debe de matar. 8 PS. Vale. Otro chispa y muere ese ID. No me habían curado los Pokémon. Siguiente Pokémon. Elliot of Time. Elliot of Time. Iki. Este tipo normal, eléctrico. Iki con golpe karate tiene que reventarle. Golpe karate. Y pastrueno. No me paralices, hijo de puta. No me paralices, no me paralices, no me paralices. Vale, bien. Golpe karate. Revíntale. 36 PS. Vale. 11 PS. Es que cerdo. Da igual. Con otro golpe karate tenemos que matarle. Bofeto el lodo. Nada, 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 nada. No lo falles, por favor. No lo falles, 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 cabrón. Golpe karate. Ataque rápido. Vale. 11 PS. No lo falles, por Dios. Gracias. Vale, Elliot of Time fuera. Y el último Pokémon. Ojo, que guil que aprender Nitrocarga. Hombre, pues... Mejor que Colmillo Igneo. Uf, es que no sé, está ahí ahí. No, no quiero Nitrocarga. Y quiero aprender Bostezo también. Quiero aprender dos ataques del tirón. No, no quiero aprender Bostezo. Vale. Nymphai. ¿Es el de tipo planta? Creo que sí, eh. La evolución del starter de planta. Ahí está. Vale. Ascuas. Es un Haffi, la vez más rápido, no pasa nada. Me quita poco, 7 PS. Vale, Ascuas. A ver, mitad de vida. Sí, más... Uf, está ahí justo. Creo que sí, un poquito más de mitad de vida. Es por algodón. Me baja la velocidad. Sí, bajó mucho. No pasa nada. Ascuas. Y tiene que morirse. Se muere, se muere, se muere. Bien, 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 bien. Sin problemas. Menos mal, porque me he acojonado. Porque no nos habían curado. No, 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 no. Pues sí, hijo, sí. Te he ganado. No, no. Ni ajaja. Y ahora el que tendrá que ir corriendo hacia el Pokémon eres tú. Juro que conseguiré ganarte algún día, Jane. Aunque sea el último que haga. Menudo chico más energético, ¿eh? Me ha puesto realmente de los... Niervios. Wow. Supongo que ya te lo habrás imaginado. Pero yo soy Aimi. La líder de gimnasio de Ciudad Jade. Habiendo visto la batalla contra tu rival, estoy segura de que tú serás un gran reto o algo así. No se le ha dado sin querer. Vale. Supongo que no nos han curado. Vale, no nos han curado. Para el siguiente capítulo curaré. Vamos a terminar el capítulo por aquí. Espero que os haya encantado. Si es así, podéis dejarle un like al vídeo. Podéis suscribiros a mi canal con el botoncito de aquí abajo. De color rojo que pone suscribirse. Podéis seguirme por todas mis redes sociales. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.